¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya queda menos de un mes para que salga el nuevo agente y en el vídeo de hoy os voy a contar todas las filtraciones que han salido sobre él, de dónde es, si es radiante o utiliza la radianita como poder, todo esto y mucho más en este vídeo. Así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a conocer al nuevo agente. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, qué ganas tengo de enseñaros, de traeros todo lo nuevo sobre la gente de Filipinas, que ya puedo confirmarlo por muchos motivos. Vamos con el principio, resulta chicos y chicas que como sabéis el nuevo mercado nocturno está a la vuelta de la esquina, cuando Black no se sabe aún, pero supongo que será esta semana o la semana que viene. Y en la imagen podemos ver unas estrellas, que si eres de Filipinas tendrás que recordar porque son las estrellas que se utilizan en Navidad. Estrellas de Filipinas en el mercado nocturno, esto parece un teaser. Más cosas chicos y chicas, también aparece como veis arriba y abajo y en el medio y en todo el lado unos rayos, ¿vale? Pues resulta que hay una tarjeta de visita que como sabéis normalmente en cada pase de batalla se suele hacer una pequeña filtración del nuevo agente, hay unos rayos. Por lo tanto, chicos y chicas, se presume que el nuevo agente va a tener poderes eléctricos. De hecho, ahora con unas líneas de voz que han sido sacadas de la base de datos del juego, lo vamos a corroborar, pero vamos más allá, chicos y chicas. Resulta que este puede ser el octavo agente que está perdido. Pero Black, hay 17 agentes, sí chicos y chicas, pero los agentes van del 1 al 7 y del 9 al 18. Saltaron el octavo agente, un agente que está perdido. Y si os fijáis, parece que con los rayos se forma un 8. Por lo tanto, estaríamos hablando de un agente que llevamos desde el inicio del juego con ganas de saber quién es. Vamos a seguir con otra cosa. Resulta que valoran el día 8 de noviembre, sacaron esta imagen, donde vemos código binario arriba a la izquierda. ¿Eso qué significa, chicos y chicas? Pues se encriptó, o desencriptó, disculpad, y resulta que son unas coordenadas de Filipinas. Por lo tanto, ya dos cosas que indican que es de Filipinas y además sabemos que tiene poderes eléctricos. Pues ahora lo que vamos a hacer, chicos y chicas, es escuchar las líneas de voz que han puesto a Chamber para ver si dice algo del nuevo agente. Así que vamos a empezar con la de Jet y tranquilos que las voy a traducir. Zippy Jet necesita competición, creo que. Solo sé la persona. Aquí básicamente dice Jet necesita algo de competición. Sé la persona correcta. Por lo tanto, chicos y chicas, ¿quién nos puede indicar esto? ¿Puede ser un duelista el nuevo agente? Personalmente lo dudo porque ya hay cinco duelistas, hay cuatro controladores, cuatro iniciadores y cuatro centinelas. El último agente ha sido un centinela. Yo personalmente creo que va a ser un iniciador o un controlador. ¿Pero por qué le dice a Jet que tendrá competición? Ojito que puede ser un agente que esté mal roto. Vamos con la nueva línea de voz. Básicamente aquí dice Killjoy, he oído que tu último proyecto necesita algo de energía, ¿no? Alguna fuente de energía. No te preocupes, tengo la solución. Por lo tanto, de nuevo indica que el nuevo agente tendrá una fuente de poder. Que a lo mejor es lo de la tarjeta de visita que le da poderes eléctricos. ¡Sigamos! Le dice literalmente a Reina. Bueno, radiante, guapa, maciza. Hablando de radiantes, tengo una mente a la cual puedes corromper. Un regalo mío para ti. Como sabéis, Reina, chavales, es un radiante que se quiere cargar a todo el mundo por cosas que le han pasado en el pasado. Y aquí Chamber le está ofreciendo un radiante al cual puede hacerle, digamos que cambiar la mentalidad. Bueno, sigamos con el siguiente... Bueno, la siguiente línea de voz. Y aquí con Sage básicamente le está diciendo, bueno, tú eres como la mentora de radiantes. Básicamente, espera un nuevo estudiante pronto. Y te aviso que es un poquito prickly. He buscado la traducción porque no sé exactamente lo que significa. Y básicamente es susceptible en la traducción, yo creo, más adecuada. Por lo tanto, se lo dice a Reina. Luego a Sage. El Chamber utiliza al nuevo agente. Yo que sé, para sus propios intereses. Que no sabemos cuáles son. Y aquí básicamente le está diciendo a Brimstone, oye, como te he prometido, he encontrado un nuevo agente. Un nuevo recluta. Estás un poquito como calmado en tu sillón mientras yo estoy haciendo tu trabajo. Se lo explica básicamente bastante directo Chamber. Y última línea de voz. Y respecto a Viper, bueno, habla de su traje diciéndole que cuando conozca al nuevo agente le recomienda llevar algo más ligero. Porque Manila, que como sabéis es la capital de Filipinas, es un lugar bastante calentito. Dejémoslo así. Y chicos y chicas, esto indica muchas cosas. Por último, se ha filtrado también un email de Sage a Brimstone. En el cual Sage habla a Brimstone diciéndole. Estoy de acuerdo. Si vamos a dar la bienvenida al nuevo recluta. Necesitaríamos como entrenarle para que sea un radiante de nuestra organización. De Valorant, atención que Reina puede querer liderar el programa. Y esto es un error porque su filosofía es muy, muy peligrosa para los nuevos reclutas. Yo estaré muy, como decirlo tío, en plan honorada. No, no me sale la traducción. Estaré como que me gustaría, ¿no? Hacer ese esfuerzo. Y de hecho, ya ha empezado con la propuesta. Así que chicos y chicas, hoy hemos descubierto un montonazo de cosas sobre nueva gente. Que saldrá la primera semana de enero, si no me equivoco. Que este Filipinas, que tiene un poder, al parecer, de energía. Ya sea rayos u otra cosa. De momento no se sabe nada. Que puede ser la competencia de Jet. Y después que Reina, Sage, quieren un poquito como instruirla para ser el mejor radiante posible. Ya veremos si con las ideas de una u de otra. Chavales, poco más. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.